La 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 la, ¿qué es esto? Oh, miren, hay un miemite aquí ¿Y esas cosas? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me empujaron? ¡No, no, no! ¡Casi muero! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, mira! ¡Yo me voy a saltar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡No, qué! ¿Cómo llegué hasta acá? Ok, ok, creo que tengo que pasar mi parkour Ok, lo voy a intentar ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, chicos! ¡Tienen que ayudarme! ¡Suscríbanse! ¡Dejan su like! ¡Y activen la campanita! ¡Tienen que ayudarme, por favor! ¡Para salir de este bucle infinito! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Me empujó a alguien! ¡No! ¡No!